Yo solamente quiero bailar UGuito no solamente cuenta chistes Poesía también No, 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 UGuito canta ¡No! ¡Basta, UGuito! UGuito, hace algo, agarra luego vos el micrófono Y canta Espera, espera, espera ¿Cuántos años él tiene? Dale, despacito, dale No, fuerte que cante ¡Ah, tiene la música! ¡Ah, es mi gente! ¡Pasito! La música despacito Igual yo puedo cantar contigo si querés huir Ah, no, Natu, no Bueno, vamos a ponerle más la música Ponerle más la pista, por favor En tres Dos Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¿Cuál es? Tiwa Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguien! ¡Papá, querido! ¡Atenude! ¡Atenude! ¡Tengo que aquí eso! ¡No! 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 ¡No la juela! ¡No la juela! Atención, despacito van a cantar los dos música maestro. ¡Vamos! ¡Canto y baile! ¡Bailen, bailen! Si tú quieres respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Ahora bien te cuides si no estás conmigo ¡Bailen, bailen! Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Te doy mi piel de tu taberito Con un malo escrito Sube, sube, quiero respirar un beso Quiero ser tu ritmo Tú enseña mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, bebé Déjame pasar a tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos ¡Ay! ¡No pasa, ya! ¡Bailen, bailen! Despacito Te doy mi piel de tu taberito Te doy mi piel de tu taberito Te doy mi piel de tu taberito Sabe que en tu corazón conmigo Te doy mi piel de tu taberito Te doy mi piel de tu agríguez ¡Bailen! ¡Bailen! La delhabidad Pasito, pasito, sube suavecito Te doy mi piel de tu handel Impresionante fuerte el aplauso Yo solamente quiero bailar